Capaz que es más fácil cocinar para otro... No, 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 el jurado estaba atento a todos los que hacían, lo que hacían cada uno de los capitanes, la ensalada, cómo la prepararon, el producto que habían elegido. Como decía Cata, no solamente tenés que saber cocinar, saber calcular, saber dividir, calcular el tiempo de cocinar para tanta gente. Claro, y que cada prato tenga un equilibrio, digo, las mismas porciones, más o menos, porque no podés poner un pez de pollo enorme y después vos tres papitas y vos al revés. Claro, que ahí fue donde estuvo la falla. Ahí fue donde estuvo la falla. Y lo que decíamos hoy también en el arranque, elegís un pollo, ¿cuántos comen con un pollo? Dios, cuatro, cinco, pero no ocho. Entonces, te faltaba pollo después. Y tenés que... Y no podés salir a buscar. Y no, no podés más, porque aparte tenés que cocinarlo, tenés que salir todo el tiempo de forma. Decís, bueno, tengo tantas porciones. Y las porciones eran chiquitas. Y una de las cosas que decía el jurado era, pero los bomberos comen. Claro, claro. Porque están... Claro, tal vez es cristiano un pedazo de vacío. Olvidá, tengo una hojita de lechuga y dos papas algunos. Ay, no. Vamos a verlo. A ver, ¿qué pasó? Dale. Dale. En el desafío de hoy van a tener que competir por equipos. El fuego es un lugar de unión, de charlas y de encuentros. Pero hay que saber controlarlo y sobre todo respetarlo. Por eso hoy nos visitan dos de los verdaderos maestros del fuego. Bienvenido, Pablo Benítez y Viviana Borlinki del Comando de Bomberos. En la prueba de hoy van a tener que realizar 100 platos de comida para el cuartel de bomberos. Piensen en una comida balanceada y nutritiva. Asadores, tienen 60 minutos a partir de ahora. Asadores, atención, mucho cuidado con la contaminación cruzada. Donde se trabajan pollos, no se trabajan vegetales y mucho menos vegetales que sean para las ensaladas. A mí me parece que están fallando mucho en la distribución de tareas, ¿viste? Porque si vos bajás línea antes de la prueba y decís, mira, vos esto, vos esto y vos esto, ¿no? Yo veo que andan cruzando de mesada en mesada, ¿viste? Pero el equipo azul está así. El equipo rojo está un poquito más organizado. Es muy importante es que repartas. Si Jacqueline va a hacer la ensalada, que yo le voy a hacer la ensalada. Ya le llevé, ya le voy a llevar los contenedores. Los contenedores, sí, 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 sí. Eso ya lo tenemos manejado, hablado. Bueno, pero hablado no es hecho. Diez segundos. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Todos un paso atrás. Terminó el tiempo, no nos dio. Asadores, primero vamos a probar las viandas del equipo rojo. Con el hambre que tengo, qué alegría. A ver. El pollo está bien cocido, está sabroso. La piel, me parece que es importante que se la hayan dejado. En la pechuga no, y eso hizo que se seque mucho. Pero esto de que todo esto sea irregular, cuando nosotros teníamos que dar 50 viandas iguales, no está del todo bien. A ver, amigos, ¿cómo nos va con esto? Esto tiene. No entiendo cómo cortaron el pollo. Más allá de que no son ni similares ni estandarizadas, están muy chiquitas. Es muy pequeña la porción de pollo, que es la proteína principal. Las papas son pocas, pero están muy ricas. Hay varios errores, los van a tener que ajustar a los dos equipos. Fueron pequeñas diferencias, muy, muy pequeñas, porque realmente estaba muy parejo. Pero el equipo ganador del desafío de hoy es... El equipo azul. ¡Bien, los dos, vamos! ¡Vamos, amiga, bien! Todo lo que prepararon a nuestros amigos los bomberos. Y hasta ahí todo lindo, ¿no? Hasta ahí todo perfecto, porque vos ves que se va el camión de los bomberos con la comida, y decís, bueno, llegamos, por lo menos van a comer todo, un poquito menos, un poquito más. Y decís, bueno, está. Pero ahora te das vuelta y viene la otra parte. Enfrentás al jurado y el jurado dice, bueno... La aposta. La aposta de este equipo. Ustedes hicieron esto, ustedes hicieron esto. ¿Quién se salva? Se salva un equipo. Los otros van a la sentencia. De los cuales María Julia, María Silvia, perdón, que tenía el capitanato, como decíamos hoy, se podía salvar o podía salvar a uno del equipo, de ella, en este caso, porque el ganador fue el equipo azul. ¿Quieren ver qué pasó? Sí, a ver. Lo vemos. Como ya saben, ahora tienen una segunda oportunidad en la zona de eliminación. María Silvia, otra vez tenés una responsabilidad, y es decidir si vos te querés salvar de ir a la zona de eliminación o si querés salvar a alguno de tus compañeros. Salvate. ¿Quién para vos merece no ir a la zona de eliminación? La señora. Soledad. Porque trabajó mucho y bueno. Tienen que hacer lo que a mí más me gusta de una parrilla, una molleja, y presentarlo con una guarnición y una salsa. Sus 30 minutos comienzan ya. Voy a hacer un babanuch. Tengo la berenjena ahí que la prometo, te la voy a pelar, con el queso crema, algunos condimentos que consiga por ahí. Esa va a ser la salsita. Veo que ya tenés la molleja ahí. Sí. Elegiste la de corazón. Sí. Bien. ¿Es la que más te gusta? Sí. Bien. Es la que más he hecho. ¿Cómo estás acá? ¿Vas bien? Creo que va bien. ¿Cocinas mollejas? Cocino, sí. Bien. ¿Con qué la vas a acompañar? La vamos a acompañar con zucchini, berenjena, acá, perdón. Zucchini, berenjena, tomate, vamos a ponerlo ahí en el plato lo más prolijo posible, y una salsa de champiñones con un toquecito de cebolla nada más. Asadores, último minuto. Por favor, emplaten ya. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, un paso atrás. Yo no sé cómo pueden hacer todo en ese tiempo. En media hora nada más. Poder ir a buscar los ingredientes preparados. Para empezar, no tengo ni idea del punto de la molleja como te quedas. No, yo tampoco. Crocante por afuera sería lo ideal. Y cocida. Porque hay veces que no te queda y en el medio puede llegar a quedar crudo. Ah, y claro. Entonces, no, eso... Y si te pasas te queda... Y si te pasas se reseca mucho. Se reseca mucho. Entonces, mucho limón. Normalmente tenés que jugarte la masa que te quede... No quemada, pero súper cocida, pero no que te quede crudo. Sobre todo cuando es una molleja a corazón, como decíamos, que es como una pamplona, ¿no? Que es gruesita, ¿no? Eso es exquisito. Pero, bueno, el acompañamiento, todo juega... Tiene que jugar a favor. ¿Y a quién le jugó a favor y a quién le jugó en contra? Ah, vos querés ver... Sí, ahora ya quiero saber. A ver. Nos vemos. Andrés, por favor, mostrános tu trabajo. ¿Estás conforme con tu performance? Con el tiempo que tenía y cómo se dio el resultado, creo que sí. Me encantó. Gracias. Solo. No con la molleja. Perdón, a mí me gustó esto y en contradicción con algo de Aldo te digo que está muy rico. Está de más el queso ahí. Está de más. Sí. La berenjena está buenísima. Si hubieses hecho solo puré de berenjena, con un poco de aceite y algo de ajo, hubieses sido barba. Hubiera sido mejor. Cristian, por favor, con tu plato. Contanos, ¿qué hiciste? Bueno, hice la molleja con limón, por supuesto, acompañada de tomate, zucchini y berenjena. Hice una salsa de crema de leche y champiñones que busqué justamente que fuera eso, una salsa para que el comensal pudiera decidir si era solo para la molleja o para combinar todo. ¿Sabes qué me pasa, Cristian? Necesito algo fresco. La molleja, de por sí, es algo muy grasoso. Entonces siempre se alinea mejor con algo que le aporte un ácido, un frescor. Creo que trabajaste bien los vegetales, están en su punto, ensamblaste un plato prolijo. A mí, personalmente, me falta esto de la frescura. María Silvia, por favor, tu plato. Contame bien, ¿qué hiciste? Una molleja, la salpimenté y luego hice un capuzzi que no se parece a lo de mi suegra, pero un repollo avinagrado que me pareció bien para cortar un poquito lo de la molleja. María Silvia, yo creo que hiciste un correcto uso de los productos. La molleja está bien dorada. A mí me dejó de verte trabajar en el desafío de hoy, fue que vos te concentrás muy bien, con poco ingrediente y sabés lo que tenés que hacer. Sí. Y cocinás muy rico. Yo este repollo casi que me lo comería todo. De ustedes tres asadores, el que logró el mejor desempeño en esta prueba de presión y continúa en Fuego Sagrado es... María Silvia. Gracias. Quien hoy deja su cuchillo y abandona Fuego Sagrado es... Cristian. Voy a serte honesto, a mí me hubiese gustado también que te quedes más, pero es un juego y así son las reglas. Lo lamento mucho y realmente te despido con un enorme aplauso. Gracias. 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 Bueno, pero qué buena devolución. Sí, tal cual, tal cual. Fue muy difícil la competencia final. Parece que los tres teníamos niveles, no era que un desastre era uno y claro. Tal cual, tal cual. Y a medida que vayan pasando va a ser muchísimo más difícil poder elegir. ¿Nos vamos con Cami? Nos vamos con Cami. Gracias.